¿Cómo has pasado todo esto del coronavirus? Pues aquí encerraditos, yo ahora vivo en... Yo soy de Zaragoza, pero vivo en Alicante hace un tiempo, unos años y pues aquí con la familia, encerrados y bueno, pues con la paranoia esta como todo el mundo, flipando bastante y con ganas de que se acabe y que se normalice un poco la situación. Claro, yo tenía que estar de gira este año con Keishio, festivales y tal y toda la mierda. No puedo trabajar. Como todos los clubes, peñas de festivales, todo el mundo... Los conductores, todo el mundo estamos tirados, tirados en la cuneta, pero bueno. ¿Y ha sido un gran cambio a nivel personal el pasar de estar de un día para el otro de estar al salir a la calle, de estar encerrados de una manera obligatoria? Hombre, sí, a ver, ha sido, a ver... Sí, al principio, a ver, flipando un poco, tampoco ha sido un cambio. A ver, pues vivo en una casa grande, pues hemos tenido esa suerte. El caso está privilegiado. Porque tengo, puedo salir, tengo muchas razas, tengo tal y... Pero sí, hombre, ha sido una rayada. Sobre todo el tener todo el día a la niña en casa. Y bueno, ahora comentabas que tenías una hija, ¿cómo lo ha vivido ella? Supongo que ha sido un... A ver, mi niña es pequeña, tiene seis años. Bueno, tampoco es tan pequeña, pero cinco o seis años, para seis, cinco para seis. Y a ver, los niños al final tampoco lo notan tanto. Tienen, juegan, tal cual. Sí que tenía ganas de salir, pero los crío bien. Los ha dado de frente, se han tenido que flipar un poco, imagínate. La gente un poco más. ¿Y qué has hecho para pasar el día a día? O sea, ¿qué actividades has hecho? Además de grabar... Sí, a ver, realmente currar no he podido currar mucho. Yo tengo estudio en casa. Porque claro, tienes que estar... Mi mujer sí que ha teletrabajado, entonces claro, el teletrabajo de repente se curran muchas más horas. Y de lo que se deberían, creo yo. Y pues muy pendiente de la niña, de lo que he podido. Pues mezclando canciones, tal. Pues sí, currando un poco, pero me hubiera gustado currar más. Pero lo que pasa es que... No me gusta dejar la niña todo el día delante de la tele, claro. Entonces pues viviendo aquí en casa, oye, pues con mucho tiempo familiar, está claro. Y bueno, y ahora en esta entrevista vamos a hablar de tu nuevo proyecto, que es en homenaje al funk y a la música negra. ¿Cómo se te dio por hacer este proyecto? Por pensar, tengo que ser algo por el funk, la música negra en general. Sí, a ver, yo siempre he sido muy amante. Yo vengo del rap, a través del rap conocí todo el funk, el soul, el jazz. Y ya hace muchos años, pues hoy, a ver, bastante seguidor de ese rollo. Ya sea porque lo uso para samplear, o sea, ya sea para pinchar, o ya sea porque me flipa mucho. Y esto surgió, no fue una cosa planeada. Realmente conocí a un músico aquí en Alicante cuando me vine a vivir aquí, un multistrumentista por Cel, que es con el que he hecho el disco. Y surgió... Un par de cositas por jugar, por pasárnoslo bien, o sea, pues está guapo. Nos decíamos cada uno de nuestros colegas, hostia, pues mola, joder, pues un disquito de esto molaría, tal. Y así surgió, sin planearlo, o sea, realmente no estaba planeado. Ya de hace unos años a esta parte, sí. Lo pusimos más en serio, pero no es una cosa planeada, es una cosa que ha surgido de juntarme con una persona. Muy afín a mí, hemos hecho migas y un buen tipo, con los mismos gustos y con respeto, pues nos ha salido esto, sí, la verdad. La verdad que cuando yo vi esto de que ibas a hacer un disco al fan, la verdad que es algo que me llamó la atención porque, por ejemplo, en mi caso, yo me he criado con Red Hot Chili Peppers, que tienen a George Clinton. Después, a partir de ahí, investigué Parliament, Funcadelic, Sly and the Family Stone, bueno, de Nueva Orleans, sobre todo. Y la verdad que, digamos, además de, obviamente, el rap y otros estilos, es, ¿qué es lo que me ha, qué es lo que puede aportar al movimiento de España? Porque, la verdad, creo que nunca ha habido un proyecto tan, tan importante como, como que quizás vas a hacer ahora. Claro, yo, a ver, yo realmente, sí, claro, yo, a mí me pasó igual, pero del rap, yo, buscando los ampers, ¿qué es esto? Claro, llegué al Pifan, a George Clinton y flipé. De hecho, tengo varios temas en el disco que es un poco homenaje al Pifan, a George Clinton, a Butchie, a toda esta cuadrilla, que es bastante complicado, muy personal y muy loco. Pero sí, realmente, lo que más me flipa de todo es Parliament, Parliament me vuelve loco, o sea, eso es una cosa exagerada. Y quería también un poco enseñar al gran público, pues, lo que es el funk realmente que ha influenciado a tanta música, o sea, porque sale tanto de ahí, o sea, y es tan amplio el universo funk, soul, tal, es tan amplio, que ha influenciado a todos, o sea, a todo, y música actual, mainstream, a ver, muchas cosas vienen de ahí, ¿sabes? O sea, de la raíz es de ahí. Y, no sé, pues, era como hacerles un homenaje a los viejos artistas, George Clinton, todas estas cosas que hablamos, a Jay Brown, tal cual, pero también mostrarse ahora a la gente, pero sin modernizarlo, ¿sabes? Hacerlo de ahora, pero que suene raíz, ¿sabes? Que suene un poco, pero con samplers, con muestras y con músicos, porque he mezclado todo, ¿sabes? Y secuencias y tal. Y, claro, bueno, este proyecto se va a tratar del funk, pero, ¿qué estilo va a ser? ¿Tipo alocado a los George Clinton, por ejemplo? Es un poco de todo, ¿eh? Hay de esas, hay alocadas a los George Clinton, hay cosas más raperas, ¿vale? Entre comillas, que tengo algunas rapeadas así por ahí en el disco, hay rappers. Y cosas más instrumentales también. Un poco a todo, ¿sabes? Incluso a Crusaders, con mucho solo, ¿sabes? A muchas cosas, al jazz funk también me flipa mucho. O sea, es un poco, no es que digas, es muy P-Fan, es un poco abierto así a los universos. Y personal también, hay estructuras personales, claro. Claro, sobre todo a George Clinton se le debe un montón de, se le debe todo prácticamente. Claro, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Claro, fíjate en lo que tú has nombrado, Rejo Chili Peepers. Desde ellos a todo, Prince, por supuesto, a miles de ambientes actuales. O sea, a Bruno Mars, pues cosas que han salido hace un par de años, pues que está basado en ZAP, en tal, en cual. O sea, modernizado, más sencillo, más mascado, más mainstream. A ver, con sonido espectacular, pero es esa mierda, en el fondo. Es como hacer un homenaje y enseñarlo más al público. Yo veía, por ejemplo, ahora, bueno, el año pasado estuvo Rejo Chili Peepers de gira por Australia con George Clinton y su banda. Y lo veías en el escenario y a pesar de que en setenta y pico años ya, setenta y largos, lo veías y la energía que te transmite, la fuerza de los instrumentos, la voz, es algo que, para vivir en directo. Sí, sí, no, yo lo he visto, de hecho he llegado a compartir escenario con él hace ya más años. Y sí, es una pasada. Y lo he visto en directo otras veces y es una pasada. Todo el rollo... George Clinton y que no era solo él, sino el universo de músicos que rodeó. Sí, sí. Es que yo eso lo he tenido muy en cuenta siempre, o sea, desde Maceo, a Butch y a todos, o sea, a la peña, a Benny Warrell, a los teclistas, todo. Se juntó una cierta gente y hacían las cosas de esa manera y hacían esas locuras. O sea, porque Parleón es una puta locura. O sea, realmente son canciones casi son... No se pueden ni pinchar casi las canciones. Tan locas que son. Son canciones, sobre todo, yo me... No sé, las canciones de los setenta y pico, setenta y seis, setenta y siete, que eran... Yo me veo muchos conciertos de ellos y eran dos canciones que igual te duraban ocho minutos cada una, que era más que nada una jam, que cantaba muy poco y claro, supongo que para un DJ pinchar eso es una locura. Sí, sí, no, no. Tiene sus temas para pinchar en Parleón, pero no tantos como parece. Sí, a ver, y en el estudio me imagino que tampoco he visto tantos documentales ni movidas. En el estudio serían jams y luego ya... Yo el Clinton hacía y deshacía, pero serían medio jams e improvisando, porque tanta locura, tanta cosa... O sea, eso es dejar una libertad en el estudio. Ah, ruidos, sonidos, tal, voces aquí, allá. O sea, esto es una amalgama increíble. Y, bueno, este trabajo, que es junto a Porcel de Alicante, ¿cuándo fue el día o cuándo fue el momento en el que decidiste emprender con él este proyecto? O sea, ¿qué es lo que te llevó a elegir? Cuando nosotros nos mudamos aquí a la familia de Alicante hace cinco o seis años, cinco años, yo no tenía estudio aún aquí, estábamos en una casa alquilada, o sea, ya me he montado mi estudio, en nuestra casa, tal, pero me pillé el típico local de ensayo, en una sala que tiene locales de ensayo me lo pillé. Entonces, eso es un eruditero de músicos. Van, vienen, y a través de un colega que iba a grabar unas trompetas, oye, como tienes aquí la tarjeta, me la grabas... Un colega mío alicantino de hace años. Muy crazy. Me la grabas, tal, que tengo un colega que toca la trompeta, entonces, ese músico que vino a grabar la trompeta, que le hice yo el favor al colega de grabársela, pues era Porcel. Que Porcel no es de Alicante, es de un pueblo de aquí al lado que se llama Saks. Entonces, claro, lo conocí, luego ya me lo cruzaba por los locales, o sea, pues algún día me enseñaba mis instrumentales, ya me conocía, era fan de mi grupo, tal, y nos hicimos una provecilla, pues digo, o sea, pues tengo este tema, esta instrumental mía vieja, que se me quedó colgada, que era así un más groovy, más foam, y yo decía, o sea, pues vamos a hacer esto, o sea, ya vi que empezaba, pues que no solo tocaba la trompeta y la trompa, que el tío tocaba el bajo, tocaba la guitarra, cantaba guay, tocaba los teclados, pues que era un par de temas, encima de instrumentales de rap, y dije, hostia, esto está guapo, a ver, lo va a mover un poco, lo enseñé a mis colegas, hostia, pero está guay, y fue a raíz de hacernos dos temas, tres, cuatro, y dije, vamos a hacer un disco, hacemos cuatro más o cinco y nos hacemos un disco. Y luego, muy poco a poco, porque ya estaba de giras, he estado de giras, he estado liado con otras cosas, poco a poco, pues íbamos quedando un día a la semana, y íbamos haciendo cosas, venga, pues soy guitarra, soy tal o igual, hasta que ya el año pasado dijimos, a ver, esto va pa'lante, venga, vamos a centrarnos ya, a acabar las canciones bien, ya estaban bastante grabadillas, pero repetimos todo, porque grabamos en ese local de ensayo, no se grababa bien, hasta que no he tenido mi estudio, que el estudio lo tengo hace un año, año y medio, volvimos a regrabar y ya nos pusimos más, hace un año y medio. Y en esta regrabación que estás comentando ahora, las canciones que tenías en un primer momento, ¿se mantiene más, la estructura más o menos es la misma o es completamente diferente? No, a ver, no estaban estructuradas bien, luego las rehicimos enteras, las rehicimos enteras y las estructuramos enteras, me lo ocurre de cero. Y añadimos y añadimos capas y capas y capas. Sí, aquí ha sido hasta el día de hoy que aún no tengo, estoy acabando mezclas, o sea, del disco entero, a ver, acabando, me quedan cuatro tonterías. Pero ya no quiero ni siquiera oír las canciones enteras porque me pongo a hacer cosas y es que ya están muy, ya afuera, ya vale, tío, ya quiero volcar y mandar al máster, ni olvidarme. Claro, sí, eso te iba a comentar, que supongo que si bien es algo funky, también supongo que habrá algo experimental, algo instrumental, perdón. Y claro, si va a haber algo instrumental, supongo que el proceso es muy diferente, porque igual esto va a un lado, pero si lo mueves a esta parte, te queda mejor, te cambia todo el concepto del sonido y es una locura, ¿no? Una puta locura inacabable. Y además en tu propio estudio, que es que puedes en cualquier momento modificar algo. Entonces llega un punto que las canciones ya las tenemos ya tan tocadas que ya vale, ya están, ya están. Podría hacer más cosas, sí, podría cambiar esto, pero es que no quiero ni hacer nada. No quiero ni oírla, quiero volcarla sin oír y retocar justo lo que quiero retocar y ya olvidarme del tema. Sobre todo, el proceso de creación de las canciones ha sido, sobre todo en las que tienen voces, ¿ha sido primero la letra y luego la instrumental? ¿O todo lo que has tenido primero ha sido la instrumental y después has añadido poco a poco todo? Sí, sí, primero, las de letra lo primero siempre ha sido la música, sí. Y luego ya se ha decidido más, hombre, viendo también un poco por dónde iba la música, se veía, hostia, que hay que meter la letra o la hacemos más instrumental. Pero más o menos, así siempre sí, yo creo que en todas incluso. Primero, igual sí que estaba claro desde el principio porque muchas de las que hemos hecho hemos partido de, bueno, muchas, unas cuantas, más de la mitad del disco, de samplers míos o esqueletos de instrumental que decimos viejas o no tan viejas, o samplers concretos que había que me gustaban, hostia, con este samplers molaría hacer algo. Y partir de ahí, rellenando, meter bajo, cambiar, tal, más guitarra, más o menos, y hostia, venga, le hacemos una letra, venga, esto hay que meter una letra cantada. Ni rapeado ni nada, algo cantado. O simplemente puede ser un instrumental y diva coros. O recorrente, lo que sea, ¿sabes? Pero eso ha ido después, hemos ido añadiendo después. Los sonidos que hay son, ¿han sido reutilizados de proyectos que tenías anteriormente o también hay...? No de proyectos, sino cosas abandonadas, porque yo hago mucha música, he hecho mucha gente, no todo al final sale en un disco, todas las instrumentales. Entonces muchos samplers que tenía se han cogido de cosas que ya tenía sampleadas. Y claro, supongo que tendrás una lista enorme de samplers. Y lo que queda, que no hemos usado, sí, sí. ¿Te ha costado cuál...? No, eso es que nos hacíamos una criba cuando ya vimos que se iba para adelante. Pues venga, mira, tengo estas... Escuchábamos igual, pues, de los últimos 10 años, pues 40, 50, 60 instrumentales que nunca han ido a nada, ¿no? Las hay más raperas, las hay más gruby, pues venga, a ver, lo que más así nos puede pegar para este proyecto. O sea, pues esto, es una bosa, ¿no? Por ejemplo. Un sample de bosa nueva brasileño y tal. Pues de esas hemos hecho una, porque había un sample que nunca, una instrumental que me molaba mucho, y al final le hemos metido capas, capas y ha quedado guapísima. Pues de esas hay bastante, sí. Y no es que fueran de otros proyectos, sino que eran músicas mías hechas, o simplemente, a lo mejor, un sample que tenía ya cortado, pero nunca había hecho nada, ¿vale? El proyecto no es de samplers, sin batería, sin nada. Pues venga, esto mola, esto mola, a ver, prueba, a ver, le metemos un bajo, joder, va ganando, pues venga, estaba para adelante. Seguimos, ¿no? O sea, es un proceso de... Sí, sí. De horas y horas, ¿no? Supongo. Incluso también decir, hostia, quiero hacer en el disco que haya un par que sea muy pifanc. Pues hacerlo de propio, o sea, igual no estaba eso de decir, hostia, pero voy a samplear esto que ya me gusta y tal, y vamos a meterle aquí, allá, locuras, voces, miles de capas, y para llevarlo al pifanc. Claro, eso, basándonos en eso, ¿sabes? No copiando, pero a ver, bueno, sí, copiando, qué cojones, ¿sabes? O sea, basándonos en ese estilo, ¿sabes? Si quiero que suene a George Clinton, hay que hacerlo. Sí, claro, tiene que ser. A mí me flipa, siempre me ha flipado el funk de palmada. Sí. Ahora, hablando ya más un poco de tu profesión, sobre DJ y de productor, más en la actualidad, ¿ves que, por ejemplo, artes como el scratching, con el uso de la tecnología, ¿puede quedar un poco más para atrás o en desuso? ¿O todo lo contrario? A ver, sí, hombre, ahora ves mogollón de grupos, y más en el hip-hop, que es una cosa que nosotros siempre le hemos entendido con DJ, que no va ni siquiera con DJ en directo. A ver, sí, claro. No va el ordenador y... Sí, se está quedando, sí, disparan y ya está, a ver. Se está quedando un poco atrás, pero yo, por ejemplo, en este proyecto he metido mogón de scratching. En el proyecto, porque soy DJ y quería que estuviera, o sea, queriendo incluso, incluso alguna que hay mucho plato, o sea, he hecho queriendo decir, esta va a ser la que hay más plato haya. Pero... Sí, la técnica del scratching es una cosa muy extra del rap, del hip-hop y yo siempre la intento mantener, que estoy ahí, ¿sabes? A muerarte con él. Claro, no dejarla atrás. A ver, no tiene por qué haber scratching por nariz, en todas las canciones, igual que puede haber canciones sin bombo, o sin bajo, o casi sin cajas, pues igual un elemento más que está ahí y mola usarlo, y mola oírlo, claro. Mola oírlo y queda muy rapper y eso lo he mantenido. Aunque sea un proyecto de funk, de hecho lo más moderno que puede haber en todo el disco es que hay scratching, tienen canciones de funk, que eso antes no pasaba, ¿sabes? O sea, hace 30 años. Pero vamos, por decir algo moderno. ¿Y cómo ves la escena actual de DJs? ¿De los diferentes grupos, de nuevas generaciones? Sí, a ver, hay gente que lo mantiene, gente que hace el rap de siempre, y luego... No el rap de siempre, sino el rap de más durete y cañero. Sí, el rap es hardcore. Más rap duro. El rap no tiene por qué ser hardcore, pero el rap va más al uso, que mantiene dos billetes, y luego pues otros rollos más trap, más tal, que a lo mejor se mantiene bastante menos. O sea, no le dan importancia pues porque su rollo es así y ya está. Sin más, no tiene por qué... Claro, luego los directos los ves y a la chavalería le da igual, pero yo pues me fijo en esas cosas y digo, joder, una detrás de otra no hay juego, no hay... ¿Sabes? Atrás hay un muñeco disparando cosas. Guay, que igual es el productor que es el que hace la música, de puta madre, pero en directo mola jugar con el DJ. Nosotros eso siempre lo hemos mantenido en todos los proyectos que yo hago en directo, ya sea con Casey O, con Sohai, con Chelas, con el que sea, con Miradores del Verso. El DJ... Sí, no... Los grupos lo mantienen, ¿eh? Y a TSFNK, por ejemplo, Oscar tiene casi el mismo peso en el escenario que... A ver, no porque el rapper, el Satu, está delante y es el que habla, el que rapea y tal, pero son gente que siguen con el DJ a muerte, tío, y como debe ser. No lo entienden de otra... Yo tampoco lo entiendo de otra manera. La manera de subirme en el escenario es una banda de rap es con DJ y es así. Sí, sobre todo. Bueno, sí, eso es. No, por ejemplo, yo fui al concierto del 25 aniversario del SFDK y el... Bueno, Hase, bueno, vos mismo, Acción, Sánchez, Oscar, el papel de ellos era fundamental. Era, obviamente, el Satu, los cantantes, pero el papel de ellos en animar, en jugar con los ruidos, los sonidos, que yo creo que eso también motiva a la gente. Es parte del hip-hop, del rap. Si estás metido en ese ambiente, no lo puedes entender sin eso. Claro, la gente más joven pues no ha crecido con eso, lo ven menos, lo ven como anecdótico, venga, guay, metemos el scratching, pero vamos. Lo respeto también, quiero saber qué pasa de eso, pero vamos, yo no entiendo el rap sin DJ. Entiendo, en estos tiempos, ahora que estamos todos encerrados, entiendo que para un DJ, sobre todo a alguien como de tu nivel, le encantará de guiar, seguramente, que va a las tiendas de música, estos meses, ¿lo has podido hacer o no? No, pero yo también soy una persona que cuando tiene oportunidad de comprar o hago un viaje fuera, pues me compro buenos tacos, entonces al final siempre tienes algo, incluso DJ en interno en tu casa, ¿sabes? Porque siempre te dejas algo, siempre te dejas algo, ¿sabes? Pero sí, hace días que no me compro discos, evidentemente, hace días que no compro discos, tengo ganas, sí, tengo ganas. Por internet, no, no te gustes. No, yo no soy, no, tío, no soy de, no soy de esos, tío, como viajo tanto, pues tengo posibilidad de comprar. Si no viajara tanto, pues seguro que compraría por internet, pero no, ni siquiera en WAV o MP3, yo no sampleo de vinilo. Que sea un encenejado, cerrado, solo vinilo, no es eso, he sampleado mucho de CD, antes me compraba más CD, pero CD me he dejado de comprar porque no tiene sentido. Y luego, pues claro, al final meterte por internet, pues el blog que te bajas este disco, lo tienes tú, lo tiene un japonés, lo tiene cualquiera, o tu vecino de al lado, ¿sabes? Son blogs públicos, sí que los pueden, entonces, prefiero buscar más exclusividad y buscar en cubeta, me lo paso bien, ¿sabes? Invertir un poco, ya que sampleo, yo soy tan sampleador, invertir un poco en la cadena musical, ¿sabes? Dejar, aunque sea en tienda de segunda mano, dejar dinero, ¿sabes? Me parece bien, tío, me gusta, me hace sentirme mejor, ¿sabes? Y más sobre todo, que ahora hay muchas tiendas que están cerrando con todo esto de Spotify y todas las plataformas. De segunda mano siempre hay tiendas. Y ahora, bueno, en estos, siempre decís que, acabas de decir que compraste muchos discos, ¿en tu propia casa alguna vez te has llegado, has llegado al punto de tanto buscar, encontrar algo que te sorprende, que quizás nunca lo hayas, que quizás la gente no lo haya compartido y eso. ¿Cómo de...? O sea, si alguna vez has encontrado alguna pieza que sea tan única, tan única, que quizás la gente no lo conozca, pero que cuando lo oye, cuando lo escuchas, tus sentimientos son increíbles, o sea, el sonido que te imparte ese disco te encanta. Sí, a ver, para samplear, música para samplear, dices. Sí, sí, tengo mucho, sí, claro, sí, sí, sigo encontrando cosas para samplear en mis propios discos, está claro, porque además, a cierto tiempo cambias un poco cómo trabajas, antes trabajabas con samplers externos, ahora igual trabajas con el sampler o del programa, otro sampler que te llega, corta de otra manera, y cosas que antes no te habían llamado la atención, ahora las puedes hacer de esta manera, hostia, joder, esto está guapo. De hecho, mucho digueo interno tengo, ¿eh? Hago siempre, porque aparte, yo me compro un disco, a ver, por ejemplo, lo escucho y me apunto cosas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues a lo mejor sampleé la de la cara, la 3, ¿sabes, no? Ya hice una movida, pero luego he dejado, pues, pianos al principio, no sé qué, tétricos, ¿no? Imagínate, igual ahora no necesito de eso y no lo mismo, pero luego, al tiempo, busco unos pianos y me encuentro este disco, hostia, piano, voy a escuchar estos pianos a ver que no los sampleé en su momento, o sea, yo me apunto cosas que no todo lo de aquí los sampleo, yo no me compro un vídeo pero los sampleo a la semana, a ver, me apunto cosas y los voy encontrando, ¿sabes? Discos que tienes hace un año igual los sampleas ahora y encuentras cosas increíbles. Y supongo que eso también es algo muy bonito, ¿no? Encontrarte algo que igual tenías ahí en 20 años, quizás, 30 años y que es increíble ahora. Claro, porque al final pasan los años y tienes muchos discos. A ver, normalmente, todo lo que tengo, las cosas claras, los loops así increíbles que ya vienen hechos, ya los tengo pillados, ¿vale? O sea, lo que me ha pasado de coger cosas y decir, hostia, a ver, uy, si esto ya los sampleé hace 15 años en esta canción de violadores y está aquí, pero ya no voy a volver a samplearlo, pero cosas que no me acuerdo ni yo lo que he sampleado, ¿sabes? Tengo propios discos. Y ahora hablando, siguiendo hablando del DJ, ¿crees que todo es desde el 2008 en un futuro, los futuros DJs se pueden fijar en gente como ustedes, como Oscar, Hasse, toda la galista que hay, J mayúscula, en vez de gente de fuera de Estados Unidos? ¿O Estados Unidos siempre será Estados Unidos? Para mí siempre será. Las artistas que hay dicen una pasada, pero claro, es normal también. Aquí yo cuando empecé casi no había nada, cuando empecé en el rap. Me podía fijar en ciertas cosas, pero muy pocas, ¿sabes? Sí, pues FPV, muchos muchachos, ya un tiempo haciendo cosas, pero no había tantos grupos, ¿sabes? Ahora, claro, ahora un chaval para que se va a fijar en ciertas cosas y aquí tiene un mogollón de rap y el rap que se hace bien y está guapo. Eso pasa. Sí, menos la gente que quiere indagar en las raíces y un poco en el pasado o en los 90 y tal, que hay muchos chavals que siguen los 90. Eso yo creo que se pierde un poco, pero bueno, ellos se lo pierden porque es increíble las cosas que hay por ahí viejas. ¿Y veces nuestras nuevas generaciones como que quieren indagar en los orígenes o que tiene mal nivel? Hay mucha gente que sí, hay mucha gente que sí, sí, sí. y grupos actuales que lo hacen guay y que se ve que se preocupan de, hostia, ahí estoy donde viene y esto de tal, sí, sí. Supongo que a nivel personal esto para ti debe ser te enorgullece o algo muy importante como yo. Sí, claro, para mí que chavales de 20 años escuchando discos del 91 y 92 Yankees o cosas así o incluso Funk, o sea, incluso Funk, que también los hay muchos que han entrado como pasó a mí hace muchos años ahora son gente inquieta que les gusta la música a ver, pues hay muchos que no también igual que pasa esto hay muchos que no lo que pasa es que los del rap sí que suelen ser las nuevas jornadas que hacen otros tipos de música más fresquitas más como se dice más etéreas más de baile y más tal pues igual se les ayuda más pero cierta gente del rap que les gusta un buen rapper y tal esas peñas suelen indagar bastante y ahora hablando entrando un poco en comparación por ejemplo con el primer disco que hiciste a nivel el primer disco propio que hiciste en 2004 a este ¿es correcta la fecha? ¿en 2004? 2004, sí a nivel personal ¿qué es lo que te ha aportado uno a diferencia del otro? a ver, es que han pasado muchos años sí, ahora tengo cosas más claras yo en esa época por ejemplo lo que estaba haciendo ahora este disco de funk que tenemos entre manos no lo podía haber hecho en el 2004 no tenía los conocimientos o no había escuchado tanta música por supuesto no conocía tanto el funk y el rap sí que lo conocía y es lo que hay en disco de rap con colegas esto en el 2004 no podía haberlo hecho ni de coño o sea ni siquiera grabación sistemas de grabación cómo se graban las cosas cómo buscar tu sonido no tenía tanto conocimiento no podía haberlo hecho a ver sigo sin tenerlo tanto pero bueno ya sé más cosas en estos años he currado y sé más cosas y sé lo que quiero realmente no podía haberlo hecho lo que he hecho ahora con el funk hace 15 años hubiera sido imposible ya para ir acabando con la entrevista ¿cómo ves el futuro propio de la música funky ahora con todo esto de la música de la electrónica igual no la música funky sino en general la música negra con todo esto que ahora hay otros géneros que se pierden que predaminen en la escena ¿crees que esa parte de música negra se puede llegar a perder o que siempre estará ahí? no yo creo que no el funk es algo tan tocho el rollo y es tan bailable macho que incluso el house el house fíjate el house es súper funky tío es una pasada que es más baile es más 120 ppm es más 130 lo que sea pero yo creo que no se va a perder nunca y eso lo veo también mucho en el mainstream americano que a cierto tiempo te sale Justin Timberlake ¿no? y te sale con un temazo funk que dice a ver con un sonido más futurista más tal pero con tu palmada tu línea de abajo guapa el Bruno Mars que decíamos con tu talbox ahí a los tap Farrell Williams Farrell Williams por ejemplo ese gacho es súper funky tío y están en el top ¿sabes? yo creo que nos ha perdido todo lo contrario eso sigue ahí o sea de hecho solo tienes que escuchar discos súper ventas como Anderson Paak por ejemplo eso es una pasada es súper funky tío y súper guapo incluso los rappers siguen haciendo los funky o sea yo no creo que se vaya a perder nunca la tecnología y la electrónica ya hay muchos años y al final a ver es usar todo es mezclar la electrónica con el fan con el groove con la programación con tal un poco lo que hemos hecho en este disco que lo hemos querido hacer un poco un sonido viejuno pero al final es esa mierda y no creo que se pierda nunca que además todo vuelve tío si es que son chicos todo vuelve claro de que no es moda ahora igual en 5 años sí y es todo un siglo bueno ya para ir acabando ahora sí ¿hay algo que te gustaría comentar o publicitar que no sé a ver nada pues con ganas de que la gente vea un poco el funk desde nuestra visión desde la mía y la de Carlos Porcel pues un poco que vean la visión esa espero que les aporte y nada disfrutar del funky tío y a bailar claro que sí muchas gracias a ti ¡Suscríbete al canal!